Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula 1. El día de hoy vamos a estar hablando de nuestras top 10 predicciones para el Gran Premio de Brasil, así como también de las noticias flash de la semana. Comenzando con las noticias, tenemos que la piloto española y campeona de Formula 1 Academy, Marta García, tendrá un asiento 100% patrocinado la próxima temporada en el Euro Formula Championship. Este asiento será patrocinado por nada más y nada menos que el equipo de alpine. En cuanto al campeón de Fórmula E, Jake Dennis, él tendrá la oportunidad de manejar un carro de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Abu Dhabi en la Práctica 1. Esto será con el equipo de Red Bull. Y con mejores noticias, Pato Overt por fin ha juntado todos los puntos necesarios para obtener la superlicencia. Obtuvo el cuarto lugar en el campeonato de IndyCar, lo cual hizo que obtuviera todos los puntos que necesitaba. El regio montano afirma que está listo para correr para McLaren en Fórmula 1 y ha iniciado el proceso del trámite para poder obtener su superlicencia. En cuanto al Gran Premio de Brasil, se llevará a cabo este fin de semana del 3 al 5 de noviembre en el Autódromo de José Carlos Pace. Esto será en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y el circuito consta de 71 vueltas y mide 4.309 kilómetros de largo. En cuanto a nuestras top 10 predicciones, en décimo lugar tenemos a… Así es amigos míos, otro dominio más de Max Verstappen. Es por eso que le he dado la victoria, porque creo que puede volver a llevarse. Y también hay una gran posibilidad de que tengamos a Luis Hamilton en el podio con eso de que es ciudadano de Brasil ahora. Se podría considerar esto como su segundo Gran Premio en casa, ¿no? A lo cual creo que va a hacer un gran, gran, gran esfuerzo por terminar en el podio. Pero lo que quiero es que ustedes me digan cuáles son sus top 10 predicciones en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos en la carrera. Gracias. Gracias. Gracias.